Bienvenidos a Trionix 83. Hoy en Animales Salvajes analizaremos dentro del extenso mundo de los toros, cuáles son las razas que alcanzan un mayor tamaño. Para la elaboración de este top se ha tenido en cuenta el peso de las distintas razas. Por este motivo se ha buscado que los tipos de toro que aparecen en el vídeo tengan un peso igual o superior a los 1000 kilogramos. En el puesto 11 tenemos al toro inglés Longhorn. Este tipo de toro procedente de Craven, al norte de Inglaterra, es principalmente conocido por ser una de las razas de toro doméstico, con los cuernos más grandes que existen. Con una altura de un metro y medio y un peso de incluso una tonelada, en el pasado este tipo de animal fue muy utilizado en tareas de tiro. Principalmente, para el transporte de material, y el arado del campo. A pesar del aspecto de este gran toro, la raza Longhorn, es una de las razas de bovino, más pacíficas que hay, frente al ser humano. Este tipo de animal, también es conocido, por ser una de las variantes de toro, más longevas del planeta. En el puesto 10, traigo a una de las razas de toro, más grandes e insólitas del mundo. Hablamos del toro azul belga. Esta es una de las criaturas, más curiosas que existen. Cuando uno observa a este animal por primera vez, piensa que es alguna especie de toro, genéticamente alterado, o tal vez, un toro al que le han suministrado, demasiados esteroides. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Este toro de aspecto extrañamente musculoso, ha sido conseguido, tras un largo proceso, en el cual se han mezclado bovinos, con una curiosa condición genética, y hereditaria, conocida como hiperplasia. El toro belga, tiene un método natural, para conseguir una mutación, en el gen llamado miostatina. Un gen que en su ausencia, confiere este aspecto musculoso en el animal. Gracias a esta extraña condición, la carne del toro azul belga, se ha hecho popular, por su bajo contenido en grasa. Este animal, puede alcanzar pesos, que rondan los 1200 kilos. En el puesto 9, tenemos la raza de toro, Belted Gaiowai. Este tipo de toro, es conocido, por ser uno de los más característicos que existen. El Belted, es de color completamente negro, con una cinta de pelaje blanco, rodeando gran parte de su pecho y espalda. Esta variedad de ganado, tiene su origen en las tierras escocesas. Históricamente, se piensa, que los creadores de esta raza, trataron de buscar un ejemplar de toro, que fuera radicalmente distinto a los habituales. De esta forma, las clases sociales escocesas más ricas, se diferenciaban de las más pobres. La Belted Gaiowai, es una raza de cierto tamaño y peso, con ejemplares adultos macho, que llegan incluso a superar la tonelada de peso. En el puesto 8, tenemos a la raza de toro Salers. Este es un tipo de toro, cuya principal característica, es su gran resistencia, a todo tipo de terrenos, y condiciones climatológicas adversas. Desde que nacen, los terneros de este tipo de toro, ya poseen unas sólidas pezuñas, y miembros musculosos, que les permiten moverse con gran soltura. Estas grandes cualidades, convierten al toro de Salers, en un ejemplar perfecto, para labores de labranza en el campo. Los machos de toro de Salers, pueden llegar a superar los 1.100 kilos de peso. En el puesto 7, tenemos la raza de toro Ereford. Esta raza de origen inglés, es actualmente, una de las razas de bovino, más utilizadas, para la producción de carne de vacuno. La Ereford, fue creada hace más de 200 años, en el condado de Ereford. A pesar de que la mezcla de bovinos, que se utiliza para crear este animal, no está completamente clara, lo que sí se sabe, es que los criadores de la época, trataban de obtener un toro, que reuniera todas las condiciones necesarias, tanto económicas, como productoras, para la explotación del animal. La raza Ereford, es un distinguido toro, con unas llamativas características, como son, su bonito pelaje color cereza, y su curiosa mancha blanca en su rostro, y pecho. La media en cuanto al tamaño de este animal, ronda un peso de unos 600 kilos en las hembras. Siendo los machos, significativamente más grandes, con un peso, que llega a los 1.100 kilogramos, en los ejemplares de mayor tamaño. En el número 6, nos encontramos la raza de toro marchigiana. Este tipo de bovino, no fue reconocido como raza, hasta 1932. Debido a que estos animales, eran la mezcla de otros toros de similares características. La marchigiana actual, se caracteriza por tener un cuerpo con un crecimiento increíble. Estos toros, adquieren su peso óptimo, a los 15 meses de edad. Por lo general, suelen tener pesos, que varían entre los 1.200 y los 1.400 kilos. Lo que lo convierte, en uno de los toros más grandes del planeta. En el puesto 5, tenemos al toro de Shortorn. Este es un toro de talla media, cuyo tamaño, ronda el metro y 35 centímetros en los machos, y cuyo peso, puede llegar incluso a los 1.200 kilos. Es una especie caracterizada, por tener cuernos cortos, que se dirigen hacia abajo. Esta raza, es originaria del noroeste de Inglaterra, y está considerada, como una gran productora, de carne de calidad. En el puesto 4, tenemos al toro Romagnola. Esta raza de toro, deriva de otras especies de grandes bovinos antiguos, conocidos, como los oros de cuernos grandes. La historia de este tipo de ganado, comenzó hace 400 años, cuando un grupo de colonos, llegó a Europa, adaptando poco a poco a estos animales, a distintas condiciones climatológicas, según iban avanzando por diferentes territorios. De esta forma, la raza Romagnola, fue adaptándose a suelos rocosos y condiciones adversas. Los machos de este tipo de animal, pueden superar los 1.300 kilos de peso. En el puesto 3, tenemos la raza de Torro Helbie. Esta es una raza de origen alemán, que en la actualidad, es utilizada en la producción de leche y carne. El origen de este animal, se remonta al siglo XVII. Momento en el cual, sus criadores, trataron de crear un animal, robusto, y con gran fuerza, para las tareas agrícolas. A lo largo del tiempo, este toro, se ha cruzado con otras razas, para obtener distintas cualidades. Hoy en día, este es un animal, que sirve tanto para tareas de campo, como en la producción de leche y carne. La Helbie, es una raza, que ha llegado a adquirir un gran tamaño, con ejemplares, que pueden incluso, llegar a superar, los 1.100 kilos de peso. En el puesto 2, tenemos a la raza de Torro Charolais. Este es un tipo de Torro doméstico, de carácter pacífico frente al ser humano. Sin embargo, este bóvido, es probablemente, la raza de Torro más grande, que existe actualmente. El tamaño de este animal, puede superar el metro y medio de altura, y su peso, puede alcanzar con facilidad, o incluso superar, los 1.400 kilos. Estos ejemplares, están considerados, como una de las mejores razas productoras de carne del mundo. Desde hace siglos, estos grandes animales, han sido clasificados en todo el mundo, para posteriores subastas. El precio de estos toros y vacas, puede alcanzar grandes cifras, en el mercado de exportación. Existe un significativo caso, de un Torro de la raza Charolais, procedente de Gran Bretaña, conocido por ser probablemente, el Torro más grande del mundo. Según se cuenta, este inmenso animal, alcanzó un tamaño de más de 2 metros de altura, y un peso, que podía superar las 2 toneladas. En el puesto 1, analizaremos, al Torro primitivo, más grande que ha existido. Hablamos del extinto Torro Uro. Podría decirse, que el Uro, es el Torro primigenio, del cual descienden todas las razas de Torro actuales. Este gran bovino, podía llegar a medir incluso 2 metros de altura, y pesar más de 1.500 kilos. El Uro, fue un Torro de un tamaño impresionante, que habitó de forma salvaje, en Europa, Asia y el norte de África. Finalmente, este increíble animal, se extinguió en el siglo XVII, a consecuencia de la caza masiva del ser humano. El Uro, fue uno de los herbívoros más grandes que han existido en Europa. Solo comparable en tamaño, al Gran Bisonte Europeo. La cornamenta del Uro, también fue una de las más grandes que han existido, llegando a medir casi un metro de longitud, en algunos casos. Estas grandes características, convertían al Uro, en un poderoso animal, al que pocos depredadores, se atrevían a hacer frente.